La Nueva Orquesta Sondera Ya vi, mi niña bonita, te gusta la cumbia Mi niña bonita, porque es sabrosita Mueve tu cadera, mi niña bonita Mueve tu cadera, mi niña bonita Ya vi La Nueva Orquesta Sondera Mueve tu cadera, mi niña bonita, mi niña bonita Mueve tu cadera, mi niña bonita, mi niña bonita Cuepa, cuepa, cuepa Cuepa, cuepa, cuepa Cuepa, cuepa, cuepa Cuepa, cuepa, cuepa Ya vi mi niña bonita Te gusta la cumbia Mi niña bonita Porque es sabrosita Mueve tu cadera Mi niña bonita Mueve tu cadera Mi niña bonita Ya vi Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cadera La nueva orquesta Mueve tu cadera Mueve tu cadera